En el mismo contexto de ser parte de un político político, que sigue cambiando, y por supuesto la verdad que esta es una obra que todavía no estamos funcionando, una obra que va a tener y va a quedar en la historia de una niñez, en la historia de un político, sino en el contexto de los problemas, y en esto la verdad que esperamos que lo disfrute, y que no se vea todas las cosas que se acerquen, tanto los niños de la ciudad como el político, entendiendo que es un espacio público, que es un espacio totalmente gratuito, y bueno, y obviamente que es un espacio donde se puede construir valores de compañería y de solidaridad para expresarse en el mundo.